Una historia de Rosario Uh, boludo, son 54 Por fin, por fin ha llegado la historia de Rosario Lo que todos querían, empezamos así, sin preámbulos Si, empecemos sin preámbulos, por favor Nada, nada Bueno, al principio Dios creó los cielos y la tierra Esta estaba desordenada y vacía Las tinieblas estaban sobre la as del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas Y dijo Dios, cierra la luz Y fue la luz Durante los próximos seis días El más elevado se dedicó a crear todo lo que conocemos Dejando el séptimo para descansar Mientras se dirigía para su hogar en el Jardín de la República Como sabemos que Dios era argentino Obvio Obviamente Dios flotaba sobre nuestra ciudad Cuando de pronto se tropieza y cae ¿Extrañado? Se levanta y vuelve a pasar por el lugar donde se tropezó Y vuelve a tambalearse Era una falla ¿Cuál farol era? Exactamente Tropezó y la calle se quedó Pero era una falla Pero como tardó tanto tiempo en terminar su obra Decidió no destruirla Y en su lugar Advirtió a todos los seres de la creación Sobre la misma Dijo No pasen por acá que está todo mal Tanto los animales como los hombres Aprendieron a caminar con cuidado Por lo que fue llamado El bache de Dios El tiempo pasó Y luego del descubrimiento de América En 1630 Se crea la parroquia y curato Del pago de los arroyos Cuya virgen titular Era la del rosario La imagen fue tallada miliciosamente Por los indios calchaquíes En 1773 Las autoridades decidieron Que era conveniente Cambiar esa imagen por una nueva Por lo que ordenaron Traer una virgen desde España Cuenta la historia Que al recibirla Se realizó una peregrinación Desde la parroquia ubicada En el cementerio De donde hoy es Funes Hasta la parroquia De Buenos Aires y Córdoba Se preparó todo para el cuento Para el evento No para el cuento Los habitantes de la aldea Se vistieron con sus mejores ropas Pusieron a la virgen En una vitrina